Hola gente, ¿qué tal estáis? Soy Paquejo y esto es un canal de reacciones que se llama No sé de anime. Increíble pero cierto. Hoy tengo que repetir esta presentación cinco veces, ya no sé qué más decir. Ya no sé qué más decir. Voy a enloquecer. A la gente que llega nueva, que estáis en el canal, justamente habéis llegado hoy y habéis dicho ¡Wow! ¿Quién es ese chaval algo y barbudo? Soy Paquejo. Y hago las versiones sin censura para el que venga diciendo No sé, ve, no sé, oye. Abajo en la caja de descripción y también los comentarios porque yo lo pongo todo bien cómodo, bien suave Está la versión sin censura, ¿de acuerdo? Tarda un poquito en que se renderice para que se pueda ver, pero mientras se renderiza podéis descargarlo si queréis Para verlo, ¿de acuerdo? Eso es todo. Con un me gusta que dejéis en el vídeo para mí es suficiente. Si queréis comentar también lo agradecería Ayuda mucho a que YouTube posicione mejor los vídeos. Me lo han dicho hace cinco minutos, me han dicho Paquejo, ¿sabes? Que los comentarios en los vídeos ayudan a que el vídeo sea más visto Y yo, pues no tenía ni idea. Pero parece que ya no voy a decir qué comentéis si queréis Os voy a tener que decir, o comentáis o os pego Vamos a comenzar con esta serie que va a traer su clásica polemia Insecto que no es insecto Japón siendo japoneses, en fin, lo de siempre Veamos ¿Qué nos cuentan? Hostia, qué calor tengo. Esto es horrible, de verdad Comencemos en 3, 2, 1, 25, 100 Dentro Empezamos ya a saco, ¿eh? Ok, ok A comprar revistas A comprar revistas eróticas. Soy un japonés, es lo que hago Sí ¿Qué edad? Estaban en preparatoria, ¿no? Este lo veo como muy adultos Nada, están en preparatoria Supongo que delante de la madre hace como que se llevan bien, ¿no? Japoneses No sabes qué van a inventar ya, ¿eh? Y nos llevábamos mejor Nos llevábamos dentro y fuera, dentro y fuera Nos llevábamos, era muy cercano Lo más cercano no se puede hacer Bueno, a no ser que solamente Hubieran hecho lo de darse la mano y agarrarse la mano ¿Por qué no traducen bien, tío? Ha hecho el 100% Vale, parece que los dos son aficionados a la lectura Digamos lectura, digamos novelas Uy, se está yendo la luz ¿Vale? Viene directamente a tocar las narices Hostia, compartir apellido con un es No es peor ¿No es aún peor? Ella es la mayor, encima, ¿no? ¿Por meses? Ah, no A ver, esto es muy fácil Aquí no puede haber discusiones A ver ¿En todas las sociedades? Sí Sí, no le veo fallo Amigos, que esto ya va por Esto ya va por horas y minutos Horas y minutos Efectivamente Vale Es un poco cogido por pinzas Un poco cogido por pinzas Pero aún así Tiene sentido Pero no es un tema para discutirlo, sinceramente ¿Eh? Tengo interés en saber Es muy importante Al menos para mí ¿Hasta qué punto Llegaron cuando era novio? Si era mismo día No tiene sentido Lo de Oni Chang Y esas mierdas Lo siento Hermano Está bien Hermano, hermana, ya está O tener sexo Eso ya lo estabais haciendo Como meterle dedo en el culo a alguien Típico Vale, vale, vale Ya veo por dónde va Vale Esta es la base sobre la que se va a establecer el anime Ok Ha empezado a atacar muy fuerte Y no por el Entai Que no, Lisa Que no Que no, Lisa Has caído con todo el equipo, amigo Entiendo Furros Coño ¿Lo ha detectado? Ha mirado directamente Bueno A ver, hijo de puta Manipular emocionalmente Tampoco está bonito Y va sabiendo Que la conoce Y sabe Que tiene que decirle Que tiene que hacer Para Se la han jugado Bueno, vamos Pensaba que la serie Iba a ir De esta apuesta No que se iba a solucionar Ya Venga O O O O O No Todos Lo sentáis En mi cabeza O No No O Ahora Ahora Sería la que ataca Con Lo emocional ¿Ves tú? Comportamiento normal De hermanos Vamos Vamos Esta gente Va a acabar Haciendo el 69 Pero Seguro Vamos Yo apuesto Un 69 Es una putada Es una putada Claramente Van a tener que relacionarse Fuera Adentro En todos lados Antipática Antipática De los cojones Te imaginas Porque eres muy Saboría Mis peras Bueno, bueno Balcones Por dentro Del edificio Puede haber Algo más peligroso Donde hay Adolescentes Corriendo Empujándose Y haciendo El idiota Joder Así que es Una empollona Le da la cabecita A ver Muchachos Esta es fácil Me la sé Estudiando Yo es muy fácil Yo sacaba Puro 5 Estudiaba Sacaba Un 7 Un 8 Era bastante fácil La verdad Así funcionaba Y si estudias Mucho Mucho Te calcas Un 10 Y si copias Al empollón De clase También te calcas Un 10 Solo que no pongas El nombre Del que te copias En el examen Esto ha pasado Esto a un chaval De mi clase Le pasó Copió a uno Y puso El nombre Del que se estaba copiando Parece un chiste Pero esto pasó De verdad La risa Fuera legendaria Hasta el profesor Se estaba riendo No se lo quería Ya ves Yo le daba No seas idiota Porque A ver Si estuviste con ella No fue por fea Te la colo Sí Encima es tu es Es que Es un cruce De relaciones Muy raro Porque Te pueden utilizar Para acercarse A tu hermanita Pero no solo Se están acercando A tu hermanita Sino Se están acercando A tu ex ¿Ya se ha dado cuenta De todo eso El primer día? ¿Ya se ha dado cuenta Va a ser discriminado En la escuela Va a hacerle Todo el bullying Algo va a hacer ella Cuando Cuando ponen Cara de pensar Mal asunto Viene a llegar Quiere hacer una rima Pero no me salía Vale Va a hacerse la pegajosa Va a hacerse la hermana pegajosa Va a hacer la táctica De hermana pegajosa Joder He acertado De lleno ¿Eh? ¿Perdón? ¿Quieres acabar Con su vida Escolar Del todo? Lo mejor Que puede ocurrir Que haya rumores De que los hermanos Se enganchan Como perros En celos Y cuando están En casa Solos Típica Típica escena Vaya Nuestros padres No estarán en casa Durante tres días Punto crítico Punto crítico Pues mira Un omelette Y curry A ver A ver ¿También está El símil De pechugas En Japón Para eso? Vaya ¿Qué es lo que estás dando Importancia a tú? ¿Eres la única Que se va a tocar Esta noche Pensando en eso? ¿En serio? ¿Qué piensas? Callaos un momento ¿Vale? Esto es importante Para entender La historia Esta parte Es muy importante A ver Es bastante fácil Sal tal como estás De la ducha Paseate por el salón Vas a hacerlo ¿Verdad? Vas a hacerlo Por un motivo Que desconozco Pero va a hacerlo Si siente Siente Su orgullo Herido Empecemos La cuenta Atrás De lo que Va a tardar Esta toalla En caerse Sí Es que yo diría Sí ¿Qué quieres? Hemos sido pareja Sé lo que hay Abajo de la toalla No solo sé No solo sé Lo que hay Abajo de la toalla Sino que con los años Parece que ha mejorado Tomo No solo sé ¿Verdad? ¿Qué va? ¿No? ¡Claro que no! ¿A quién se le ocurriría pensar eso? ¿Eh? Me voy a hacer tremenda paja, Dios Un caballero hace lo que un caballero debe hacer El catolicismo vuelve a ganar Sigo queriendo saber Hasta qué punto llegaron cuando eran novios Ok Ya hemos entendido el porqué al menos Y no le ponen los labios del chocho en los labios de la boca Casi de milagro ¿Sabes? ¿Qué vamos a cenar hoy? ¿Qué vamos a cenar hoy? ¿Fuego en amor puro? ¿Qué te duele? ¿Ya? ¿En el primer episodio? ¿En serio? ¿Guarreos tenemos desde el primer episodio? Caiste, jaja Le va a hacer eso, ¿no? Ah, no Típicos padres No parece buena idea, la verdad Con los pelos ahí Estarías embarazada, sí Lo que un caballero tiene que hacer Todo es lo que un caballero tiene que hacer ¿Por qué? ¿Por lo de follar? Quiero, a ver A lo mejor me equivoco Pero es la parte buena de una relación, ¿no? Bueno, una de las partes buenas de una relación Esto es opening, esto es opening Huele a opening de lejos Van a salir más personajes Pensaba que iban a ser ellos Y ya está Bueno, y los padres Pero bueno, con ese final Ya me han dejado claro Que sí Que habían llegado a la segunda base Habían llegado a ser Guarriría española Porque Iban al lío ya O sea, en el primer episodio ya Que a ver, por un Por una parte lo veo completamente normal Porque si No sé si habéis tenido relaciones Pero Cuando llegas a un punto de intimidad Muy gordo Con una persona Que suele ser tú es Llegar al punto del follar Es bastante rápido La verdad Es como Súper ¿No? Quiero decir Todas las barreras físicas Y de corte Ya sabéis los dos Lo que hay debajo de la ropa Son como muchas cosas Que en una primera relación Con una nueva relación Puedes creer un poquito más de cautela Pero con tu es Con tu es ya sabes lo que hay perfectamente Por eso Muchas parejas vuelven con sus parejas Porque es más cómodo Porque solo de pensar En todo Otra vez Conocer a una persona A sus gustos Que no nos molesta Que sí Que no Que no Sabes como Que pereza Pero bueno Anime que por ahora veré La verdad Parece que En el capítulo 2 Ya habrá un embarazo O algo Pero lo veremos Lo veremos Ha estado bien Muchas gracias por verlo Apóyenme con un buen me gusta Suscríbanse si llegan nuevo al canal Y todo eso Chao Bacalao Y no de vaca de tonto Sino de bacalao Uff Hasta la próxima Haa Chau